¡Suscríbete al canal! ¡Aquí ya, Kuk! ¡Aquí ya, Kuk! ¡Aquí ya, Kuk! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Eh! ¡Esa peña! ¡Uy! Vale, la primera ronda acabada. Paramos. Al bajamiento. Eliminado, lo digo, a la de 5, 4, 3, 2, 1... Eliminado, Reyk, Street Electro. Un aplauso para Reyk, otro para Navi y otro para Koi. Ahora quedan ya los dos. Venga, empieza. ¡Venga, Navi! Navi, cuando tú quieras. ¡Vamos, que vas a reventar! ¡Vamos, que se pierda el bátel! ¡Venga, vamos, que se pierda el bátel! ¡Venga, vamos, que se pierda el bátel! ¡Venga, Navi, ve si te voy! ¡Cuando tú quieras, Navi! ¡Vamos, que se pierda el bátel! ¡Que vas a reventar! ¡Vamos, que hasta ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!…! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!